¡Ah! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. Escuchame una cosa, escuché el tema Recuerdos de Agrupación Sin Ley, que me gustó mucho, que al final aparece como con un... con caporal y todo. Y me dice acá el chat la gente, che papá, pero el original es de Los Carcas. Tipo, yo escuché primero la versión cumbia de Agrupación Sin Ley, entonces dije, no, pará, ¿cómo voy a escuchar? ¿Cómo no voy a escuchar la versión original de Los Carcas? Así que vamos a escucharlo, papá, vamos a escucharlo porque quiero ver cómo queda, porque está bueno cómo queda de una manera y de la otra, siempre hay que interiorizarse en la música, papus. Así que ya saben, gente, se tienen que suscribir al canal, activar la campanita, notificaciones todas, para no perderte ninguno de mis videos, para no perderte absolutamente ninguno de los directos, porque esto es en streaming, en vivo y en directo, acá toda la gente está poniéndole a YouTube, y vos también podés estar acá en vivo disfrutando de todas las cosas que hacemos. Y no te olvides de seguirme en Instagram, que mi Instagram es Macay Fede, estamos acá, buscás Federico Macay en Instagram o Macay Fede, y ya te aparezco, estamos verificados, así que es muy fácil que me encuentres en Instagram, y seguime que acá subimos fotos, y estamos en contacto con los seguidores todo el tiempo. Vamos a escuchar el tema de Los Carcas Recuerdos, ya escuchamos la versión en cumbia, pero ahora vamos a escuchar la versión caporal, por lo que me están diciendo, así que vamos a ver cómo nos deleita esta canción en este estilo. En 3, 2, 1, ¡go! A ver... Paisaje lindo... Se... Bueno, va al rancho... Opa... Charanguito, siluato... Opa... ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Dejaría... Pará... Ay, no sé qué dice acá. De todos los hermosos momentos vividos, lo nuestro llegó a su fin. ¡No! Te dejo porque quiero buscar una mejor vida. Quiero seguir sola y no a tu lado. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. Gracias por tu afecto. Ay, no, ¿cómo te van a dejar así? ¿Cómo te van a dejar con una... Con una carta en la almohada? Yo me muero de depresión. No... F... No, al lado de un peluchito encima. Querido Juan... De todos los hermosos momentos vividos, lo nuestro llegó a su fin. Te dejo porque quiero buscar una mejor vida. Quiero seguir sola y no a tu lado. ¡Ay, no, mamá! Ya empezamos con todo. ¡Ay, no! ¡No quiero llorar! ¡Cómo suena la puta madre! ¡No, no, no! ¡La peor! ¡No, amigo, qué triste! Deseando estaba olvidarme de ti, borrar de mí los momentos de amor. Cada palabra juraba pasión, vuelvo a sentir que me falta tu amor. Deseando estaba no pensar en ti, y en cada rostro te veo venir. Hasta mi sombra me habla de ti, estoy sufriendo, no puedo seguir. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Que nunca más yo te vuelve a encontrar, y con el tiempo te puedo olvidar. Que nunca más yo te vuelve a encontrar, y con el tiempo te puedo olvidar. ¡No! Amigo, cómo suena, boludo. Es completamente otra canción. Tipo, es... ¡Wow! ¿Qué voz tiene los caracas, no? Como que... ¡No puede ser! Gente, me están diciendo que este no es el video, pero es el que me apareció. Así que vamos a ver este, y después de última voy a ver el otro video oficial. Porque esto es This is a React, estoy reaccionando, lo estoy escuchando por primera vez, así que prefiero... Encontré este video, voy a ver este, después vemos el videoclip oficial. Pero vamos a ver qué onda. Igual está bueno el video. ¿Cómo suena, amigos? La mezcla tiene esto. Los paneos que tiene. Muchas gracias por seguirme en Twitch. Muchas gracias por seguirme en Twitch, Fernando. Te mando un beso. La mezcla que tiene esto es impresionante. Cómo suenan todos los instrumentos. Paneos, ecualización, volumen. Está todo perfecto. Una elaboración. Deseando estaba olvidarme de ti. Vozlar de mí los momentos de amor. Cada palabra juraba pasión. Vuelvo a sentir que me falta tu amor. Deseando estaba no pensar en ti. Y en cada voz no te veo venir. Hasta mi sombra me habla de ti. Estoy sufriendo, no puedo seguir. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar. Toda esa vida que te supe dar. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar. Toda esa vida que te supe dar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar. Y con el tiempo te pueda olvidar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar. Y con el tiempo te pueda olvidar. ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Cómo suena la puta madre! Increíble, loco. No, no, no. Lo que suena. Opa, ¿conocí a alguien nuevo? ¡Vamos, champion! Se cruza con una chica nueva. Conseguiste un nuevo amor, bro. Nada, pero increíble cómo lo cambiaron al tema, boludo. ¿Y cuál es el video oficial? Porque no lo vi. ¿Cuál es el video oficial de los carcas? No me aparece ninguna versión de los carcas, tipo como un videoclip. Ah, acá hay uno en vivo, mirá. ¡Mil novecientos... Amigo, mil novecientos noventa y uno. Yo no había nacido. Amigo, mil novecientos noventa y uno. Estos chabones ya daban recitales increíbles y super mega llenos de gente, boludo. Yo no había nacido. Tipo, cinco años. Yo tenía... Yo nací en el noventiséis. Yo nací en el noventiséis, boludo, 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 boludo. ¡Mirá, un fanático! Mirá, fanático que se... Que se meten. ¡Arriba esos huevos! ¡No! ¡Qué loco, boludo, boludo, la zampoña me vuelve loco. Mirá lo que es ese recital. Se escucha bajito, la puta madre. Y en cada rostro te veo venir, hasta mi sombra me apartí. Estoy subiendo lo que se... Es un re... Entonces esto es un hit, un clásico, ¿no? Esto es un re clásico. Y es un re... Es un re... Es un re... Que nunca más se te vuelve a encontrar. Y con el tiempo me puedo olvidar. Que nunca más se te vuelve a encontrar. Y con el tiempo me puedo olvidar. ¡Qué zarpado! ¡Mira la gente, boludo! ¡1991! ¡Qué buena melodía, amigo! Y si, amigo, este video tiene veinti... 19 años tiene este video, no. No, veinti... Pará, si... 91, 2001, 2000... Y si tiene veintipico... No, estoy re loco, yo como 26 años, 27, 20... ¿29 años tiene esto? Yo nací en el 96, 29 tiene esto. ¡29 años! ¡29 años! ¡Amigos! ¡29 años es un montón! ¡29 años! ¡Nah, boludo! Digno de admiración completamente. ¡30 años hace esto, boludo! ¡29! Amigos, esto es demasiado. Hace 29 años estaban dando estos recitales así, boludo. Es una locura. ¿Se entiende a lo que voy? Creo que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Creo que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Que nunca más yo te vuelvo a encontrar. Y con el tiempo te voy a olvidar. Que nunca más yo te vuelvo a encontrar. Y con el tiempo te puedo olvidar. ¡Oh, mirá la gente! ¡Oh, mirá la gente! No, no sé qué decir, boludo. Yo creo que hay situaciones a veces en las que yo no puedo dar una opinión como en el hecho de decir... Yo puedo opinar si un tema me gusta o X cosa. Pero yo creo que cuando estoy en esta situación de que son artistas tan magnates y llevan más años en la música que yo vivo... Es como que cualquier opinión mía puede quedar chica porque es muy groso. Es muy groso, tipo... Estas personas estaban llenando escenarios y haciendo música antes de que yo nazca, ¿entendés? Y imaginate toda la carrera que deben tener antes de haber hecho ese show, ¿se entiende? Como para tener esa convocatoria. Y a eso es lo que voy, es como... ¡Wow, loco! Yo, que soy un simple admirador de la música, es como que no puedo. Muchas gracias por seguirme en Twitch, ahí... Diego... Es como que creo que cualquier cosa que diga va a quedar pequeña porque es muy digno de admiración, tipo... Mucha carrera, mucha... Es demasiado, hermanos. Por eso también están en el top de bandas folclores en el mundo. Así que no me queda más nada que felicitarlos por tantos años de éxito y tantos años de gloria. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Ya tú sabes, pa' qué sé, papá.